Los más de cinco millones de hondureños habilitados para participar en las elecciones generales del domingo cuentan desde este martes con un periodo de cinco días para reflexionar su voto sin propaganda ni mitines electorales. El codirector de Asuntos Políticos del Consejo Nacional Electoral CNE, Eduardo Fuentes. A partir del día de hoy, 23 de noviembre, como lo establecía el cronograma electoral, como lo establece la Ley Electoral de Honduras, comenzó el silencio electoral a partir de las 12 de la noche. Este medio, este mecanismo es lo que se establece según la doctrina electoral para que el ciudadano pueda reflexionar su voto, que de manera concienzuda puedan estos días previos a la jornada electoral razonar su voto y darlo a los mejores hombres y mujeres para regenerar los destinos del país. La normativa se aplica en todos los procesos electorales hondureños y su incumplimiento está penado por altas sanciones económicas. La campaña electoral, que comenzó el pasado 30 de agosto, finalizó la medianoche del lunes con diversas actividades que incluyeron actos políticos en diferentes regiones del país de la mayoría de los candidatos de los 14 partidos que compiten en la contienda. Además de elegir el presidente del país para el periodo 2022-2026, los hondureños escogerán con su voto a tres designados presidenciales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano con sus respectivos suplentes, así como 298 corporaciones municipales. En Honduras no hay segunda vuelta electoral y gana el aspirante que obtenga más votos en las elecciones generales.